Lo que debes saber sobre los acuerdos de La Habana Justicia y víctimas del conflicto El fin del acuerdo y la construcción de una paz estable y duradera depende en buena parte de que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Se estima que en Colombia las víctimas del conflicto son más de 7 millones. Ellas son el eje principal de esta parte del acuerdo. Por eso se plantea un sistema integral compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales para lograr los siguientes objetivos. Alcanzar la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas. Generar garantías jurídicas para aquellos que participaron del conflicto, pero se comprometen con la construcción de la paz y el resarcimiento de las víctimas. Contribuir a la construcción de la paz, la reconciliación y la generación de condiciones de convivencia. Los cinco mecanismos que componen este sistema integral son Primero, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este mecanismo imparcial e independiente es de carácter transitorio y extrajudicial. Busca responder a los derechos de las víctimas y de la sociedad esclareciendo lo sucedido. Este mecanismo será alimentado por todos los actores del conflicto, incluso terceros civiles. Segundo, Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta tiene un carácter humanitario y extrajudicial y apoyará a las familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Tercero, Medidas de Reparación Integral para la Construcción de la Paz. Busca fortalecer el programa del Estado de Reparación Integral a las Víctimas. Este mecanismo adopta nuevas medidas promoviendo el compromiso colectivo y sobre todo de los causantes del daño con la reparación a través de aportes como el desminado y la erradicación de cultivos ilícitos. Cuarto, Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de un conjunto de órganos encargados de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado. Busca satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la impunidad y ofrecer garantías a quienes cooperen en la construcción de la paz y el esclarecimiento de la verdad. Este mecanismo está condicionado por los aportes en la búsqueda de los desaparecidos, la reparación de las víctimas y la no repetición. Esta jurisdicción procederá a través de las siguientes rutas procesales. Se cotejará toda la información existente sobre las circunstancias del conflicto con la información de aquellos que han reconocido voluntariamente su responsabilidad en este. Con esta información se distinguirán los delitos no amnistiables o muy graves como las violaciones de derechos humanos de los delitos que son susceptibles de amnistía. En el caso de los delitos no amnistiables se diferenciarán los casos en los cuales hubo reconocimiento de responsabilidad de aquellos en los que no la hubo. Para quienes hayan reconocido su responsabilidad se impondrá una restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años y el cumplimiento de una serie de obras de reparación y restauración a las víctimas. Para aquellos que no reconozcan su responsabilidad se investigará en detalle. Si en el transcurso de la investigación se reconoce la responsabilidad, la persona recibirá una sanción de privación de la libertad ordinaria en cárcel de 5 a 8 años. A quienes no reconozcan su responsabilidad se les investigará, imputará y acusará en juicio ordinario con penas entre los 15 y 20 años de cárcel. 5. Garantías de no repetición Estas son un resultado de la implementación de los mecanismos mencionados anteriormente y de los demás puntos de la agenda de negociación, en especial del número 3, referente al fin del conflicto, que incluye la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil de los combatientes. Politízate. Toma una decisión informada.